Pero antes de comenzar a hablar de porcentajes y jugadores que se van y que se quedan, vamos a saludar a uno de los que, por lo que sabemos, tiene su continuidad prácticamente sellada en el Lobo. Estamos hablando de Omar Pouso, a quien le damos la bienvenida aquí en DxB. Buenas tardes Omar, Sergio Quintana te saluda. Buenas tardes Sergio, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, finalmente podemos decir que vas a continuar en el Lobo por una temporada más. Sí, bueno, hoy a la tarde se terminó de cerrar y mañana presentarme en la estancia y obviamente al correr de la tarde tratar de firmar el contrato. Finalmente se dio lo que vos deseabas, lo que vos querías, se dilató bastante pero tuvo un final feliz. Sí, sí, bueno, es normal que pase esto, que se demoren un poco y recordaste que había buen diálogo en las dos partes y bueno, uno estaba convencido de que iba a terminar de esta manera como terminó. ¿Tu objetivo Omar era quedarte en gimnasia como terminó sucediendo o tenías alguna otra intención? No, no, no. Tenía otras ofertas pero lo primero era gimnasia y eso le di a entender y se lo aclaré a mi representante que fue que obviamente me pidió y hizo todo como para que uno pudiera seguir. Leo, si querés, obviamente te podés sumar a la charla con Omar Pouso. ¿Cómo andás Omar? Buenas tardes, te saluda a Leonel Giralda. Bien, la pregunta es concreta, ¿por qué gimnasia así? Porque uno ya conoce el club, conoce a la mayoría de los compañeros, el cuerpo técnico y bueno, un esfuerzo muy grande que había hecho yo al principio de estar en gimnasia, de lograr el ascenso y obviamente que no quería perderme, vivir una experiencia muy linda que es jugar en primera con un club que me abrió las puertas y que me esforcé tanto para que gimnasia estén en este lugar. Así que por ese motivo quería seguir y obviamente por el que me quedó la gente de gimnasia y de que también hizo mucho la balanza. ¿Tu intención, como se dijo en un momento públicamente, era firmar o arreglar, mejor dicho, tu continuidad por dos años y retirarte en gimnasia? Bueno, uno cuando llega a cierta edad, el pensamiento del retiro está cada vez más fuerte, pero me da igual firmar un año o dos años. Lo que uno quiere y estoy bien es de la cabeza y me lo ganaré el próximo año rindiendo adentro de la cancha como debe ser, sin que nadie me regale nada. Todo lo que quiero lograr es por mérito propio y de mis compañeros. Así que me da igual si es un año o dos años, sí, obviamente que quiero ganarme la continuidad en gimnasia adentro de la cancha. ¿Cómo imaginás, Omar, que van a comenzar, bueno, mañana vuelven a los entrenamientos, ¿cómo imaginás esta temporada que se le aproxima a gimnasia en primera división? No, el turno de entrenamiento me lo imagino con mucha alegría, como se terminó el torneo pasado, con mucha alegría. Obviamente a los que nos vamos a integrar mañana, seguramente el entrenador nos dejará claro cuáles son los objetivos. Y a medida que vayan llegando los nuevos jugadores, encargar a nosotros tíos de hacerles entender cuáles son los objetivos y el entrenador también. Así que va a ser un lindo día mañana para reencontrarnos, después de un tiempo. Y obviamente dejar claro ya desde un principio cuáles son los objetivos y la manera de trabajar que este equipo ya la sale. Mencionaste al técnico, ¿no? Te voy a preguntar tal vez una obviedad, pero ¿qué representa para vos particularmente que finalmente ya hace un par de semanas Pedro Troglio haya acordado su continuidad y que los dirija en primera división? No, y es que hablar mucho de Pedro jamás que a veces suena mal, pero es un entrenador para la gimnasia muy importante, con una espalda muy grande, que le hace muy bien al club, y obviamente que es el jefe de este grupo, el cabeza de este grupo y que nos ha enseñado un camino que este plantel se siente cómodo. Así que es muy importante para todos los jugadores y para el club que Pedro siga y que tengamos las cosas claras para este gran desafío que mantendrán en primera. Bien, Omar, gracias por estos minutos con DxB y espero que sea lo mejor a partir de mañana la vuelta a los entrenamientos y también que sea lo mejor para el Lobo a partir de agosto cuando comience el camino en primera división. Un abrazo grande. Dale, estamos hablando. Un abrazo grande. Abrazo. Ahí pasaba entonces Omar Pouso, Leo, que finalmente se quedará jugando en el Lobo un año más. Él mismo lo dijo en sus palabras cuando le preguntábamos aquí en DxB. ¡Gracias!